Marjorie Y él se adueña de mi piel Y es que tiene no sé qué Que me gusta con locura Nos amamos sin censura Él me llena de placer Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te encante tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama morenita de mi amor Morenita de mi vida Cómo me gustas Marjorie Y es que tiene no sé qué Cuando toca mi cintura Sube la temperatura Y él se adueña de mi piel Y es que tiene no sé qué Que me gusta con locura Nos amamos sin censura Y él Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te encante tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama morenita de mi amor Me gusta que te encante Me gusta que me quieras Me encanta Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Me gusta que te encante Me gusta que me quieras Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Me gusta que me quieras Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te encante tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste decirme cositas al oído Me gusta que te guste ni siquiera Me gusta que tealtan los besos你在 Me gusta que Conmigo no te falta una dama morenita de mi amor Gracias por ver el video